hola a todos hoy vamos a aprender cómo abrir una cuenta en el web que vamos a ir a el enlace de el web vamos a ir al enlace de el web que va a estar aquí abajo de este tutorial vas a tener unas instrucciones entre ellas está el enlace para que puedas empezar a crear tu cuenta con todo el respondedor entonces una vez está aquí le van a dar al botón que dice free trial y aquí van a empezar a poner los datos para entrar a este nombre el nombre que desea de usuario tu nombre tu apellido tu correo electrónico tu teléfono tu dirección ciudad código postal estado y método de pago que vamos a hacer eso aquí en la opción de escoger cómo vas a pagar va a escoger montly la opción número uno entonces vamos a hacer eso ahora una vez ya hayas entrado toda la información vas a escoger montly contra mencionado y le vas a dar empezar mi nuevo trail que una vez le deja ese botón te va a llegar una confirmación con el nombre de la cuenta el nombre de usuario que escogiste no te van a cobrar nada porque estás en el periodo de prueba y te va a llegar una contraseña al correo al email correo que pusiste cuando llegaste el formulario ahora mismo ahora vas a verificar ese correo para poner la contraseña aquí vamos al correo para buscar ese contraseña al poder entrar te va a llegar un correo verdad donde te sale que dice yo acá un is ready le vas al clic a ese enlace que te va a llevar aquí donde vas a poner el nombre de usuario que escogiste y vas a poner la contraseña nueva que vayas a poner que tú quieras escoger entonces una vez haces eso te va a llevar directamente a preparar tu primera lista ok te va a poner tu nombre aquí vas a poner la dirección de tu de tu website la dirección ojo no debes de poner aquí la dirección tuya de tu residencia porque esto es una lista que tú vas a empezar a hacer de gente extraña que se va a meter aquí preguntando por tu información no debes de poner la dirección de tu casa ni ninguna dirección donde tú quieras que te encuentres porque pues es algo más personal trata de tener algún tipo de pio box donde reciba correspondencia o alguna dirección que no sea una dirección residencial ese es mi consejo y entonces una vez tenga esto lleno vamos para el próximo paso una vez pones esos datos te va a llevar entonces a poner el nombre de la lista vamos a ponerle a esta primera lista díle no a las arrugas aquí una pequeña descripción de la lista es algo así aprenderás cómo cuidar tu piel minimizar las arrugas eliminar las manchas un valor para el que está al otro lado y le damos próximo luego selecciona el idioma aquí le ponemos español confirmar su suscripción aquí se le da a completar y ya tenemos entonces la primera lista creada vamos aquí a manejar las listas ya tenemos la primera lista creada entonces aquí podemos ir a donde dice list settings y aquí se van a ver los cambios en esta área en notificaciones asegúrate de tener un correo donde te van a llegar las notificaciones de las personas que entren aquí en la personalización asegúrate de poner una firma comprometida con tu éxito o ayudándote a lucir entonces aquí se puede poner una se puede poner un logo podemos subir el logo de ella está bonito entonces aquí se conectaría con facebook debes entonces de estar conectado vamos a darle salvar y vamos a entrar aquí ok estamos aquí vamos a list options vamos a conectar con facebook y automáticamente me va a preguntar le digo que sí aceptamos todo y estamos adentro ahora le decimos que conecte solamente con el fanpage no con el perfil personal y así mismo puedes entonces amarrar tu página de twitter ya tienes esto hecho salvar las settings y estamos entonces ya listos para el mensaje de confirmación yo recomiendo que al principio apagues este botón ¿por qué? porque pues estás empezando a crear la lista y pues quieres asegurarte que las personas pues reciban tus mensajes al principio empezando apaga ese botón entonces ya aquí estamos listos entonces ya tenemos la primera lista hecha ok ya está hecha ahora toca hacer el formulario el primer formulario que sería crear el primer formulario le das aquí al botón él viene creado solo le das al segundo paso y aquí pones el formulario número uno que en este caso va a ser elimina las manchas la página de aquí de thank you page sería la página donde vas a entregar el regalo ok vamos a buscar esa página ok vamos al blog a buscarla ok aquí tenemos el enlace que es el ebook vamos entonces a la página ponemos el enlace le damos salvar y próximo paso salvar y aquí ya tenemos el formulario creado al final el formulario va a dar un código que es el que vamos a utilizar para amarrar a la página de captura ok que es este código que está aquí ok vamos a ver cómo se amarrar vamos a ir al blog verdad vamos a ir a la página de captura vamos aquí que es la página de captura editar y aquí y pegamos el formulario ahí obviamente este no es esperamos este código sin la pestañita tiene que estar quitada la pestañita copiamos el código y aquí vamos a ir a la página de captura vamos a darle aquí de arreglar la página otra vez un lapicito y entramos en el código y vamos a ver que entra el código y automáticamente se pone todo bien aquí le damos salvar preview editar actualizar por página vamos a probar digamos que estoy aquí quiero bajar el libro Mari si eres sin miedo envíame el ebook me lleva a la página aterrizaje excelente y aparezco aquí suscrita excelente y bueno con esto terminamos este tutorial en el próximo tutorial vamos a aprender cómo hacer los correos para empezar entonces con la lista de seguimiento una cosa es seguimiento y otra cosa es los mensajes de broadcast que son los boletines de última hora ok entonces nos vemos en la próxima clase bye 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 y Gracias.